Mi nombre es Ulicis Chávez Leiva, este es uno de los últimos videos de evidencia de la materia percusiones 4. Esta vez voy a interpretar el cuarto ejercicio para tambor del libro de Portais in Rhythm de Anthony Ciron. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.